Soy un explorador solitario que perdió la brújula y el mapa Y ustedes me han visto siempre en acto de servicio Una cosa que no hacía hace mucho tiempo era revisar el cancionero de Héroes del Silencio Y creo que esta oportunidad que se me ha dado era una muy buena oportunidad para volver la cara hacia atrás, hacia ese pasado Y revisitar esas canciones y traerlas un poco al presente Y son insuficientes las explicaciones que nos han dado Lucharé contra todos los que digan lo mismo que yo Y no me contrarían Entonces hay canciones que son, digamos, obvias hits de mi carrera Como Lady Blue, Infinito, El Extranjero, Apuesta por el Rock and Roll Determinadas canciones que ni nos hemos molestado en intentarlo Creemos que ya hay demasiadas versiones de esas canciones Y que teníamos que buscar un poquito más y esportarnos Otra cosa que no queríamos hacer era caer en el kumbaya rockero Todos frente a la hoguera Había determinados patrones que queríamos eliminar Queríamos darle un toque de contemporaneidad al Amplat y a lo que nosotros queríamos